La Secretaría de Educación Departamental de Arauca encabezó la Mesa de Educación y Emergencia por el atentado terrorista en Saravena, donde resultó afectada una institución educativa y dos personas heridas. En la Mesa de Educación y Emergencia que tuvimos en el día de hoy, donde hubo la participación de organismos de cooperación internacional, también participó el Ministerio de Educación, hubo participación de la personería municipal del municipio de Saravena, la alcaldía municipal, también estuvo el directivo docente de la institución educativa y nosotros como Secretaría de Educación Departamental, también desde el gobierno departamental estuvo el gobernador encargado, el doctor Uriel Peña, el asesor de Paz, el doctor Esteban Mosquera, y donde se analizó toda la situación y la problemática que se vivió el día de ayer con la sede educativa Semilleros de Paz. Es muy importante las decisiones y las acciones que quedaron como tarea, como compromiso, realizar desde cada uno de los sectores, desde cada una de las entidades, dentro de estas actividades quedó realizar un acompañamiento psicosocial, tanto a las familias afectadas como a la comunidad educativa, docentes, padres de familia, estudiantes, y poder realizar ese acompañamiento y brindarles o garantizarles a ellos que ese retorno sea de manera segura, que sea con esas actividades de acompañamiento para evitar que se siga generando ese temor y ese pánico que en este momento existe y que es una realidad. La secretaria de Educación Departamental, Maricela Ortiz, dijo que se aspira a reactivar el próximo jueves las clases en la sede educativa Semilleros de Paz en Saravena. La reactivación la estábamos llevando de manera gradual. Se espera que para el día jueves ya una vez se haga la intervención por parte de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ARC, se haga la reactivación de la energía eléctrica. También se haga toda la recuperación del espacio, la recolección de los escombros, producto de los artefactos explosivos que cayeron allí dentro de esta sede educativa. Y podamos nosotros ingresar, tanto con docentes, estudiantes, con el acompañamiento de los co-líderes que hacen parte de la Mesa de Educación en Emergencia para garantizar con apoyo psicosocial y podamos nosotros entrar a realizar ese acompañamiento y que ellos ingresen de una manera pues como con mayor seguridad, teniendo en cuenta toda la situación que se ha venido presentando en este municipio y en esta sede educativa. La funcionaria confirmó que al retorno de las clases en esta institución educativa se realizará acompañamientos por organizaciones internacionales a los estudiantes y docentes. Así es, se va a realizar, pues aparte del apoyo psicosocial inicial que se va a realizar, también se va a hacer escuelas de padres donde se va a hacer intervenciones por familias, se va a hacer intervenciones por grupos, donde nosotros también desde el sector educativo hagamos un llamado a todos los, a todas las, digamos a todos los organismos que entremos a fortalecer y apoyar el proceso en el sector educativo y también hacer un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen a las instituciones educativas fuera del conflicto armado que se está viviendo en el departamento de Arauca. Pensamos también visibilizar a las instituciones educativas con mensajes alusivos para que sean entornos protectores y seguros para docentes, estudiantes y padres de familia. Mañana se realiza una marcha en el municipio de Saravena en rechazo del atentado terrorista que sufrió una institución educativa donde resultaron también seis personas heridas.